El 22 de mayo no se trata de arreglar el mundo, se trata de arreglar tu mundo, arreglar tu barrio, tu acera, tu portal, arreglar el transporte público y las listas de espera de los hospitales, arreglar la asistencia a dependientes, la contaminación y los centros para mayores, arreglar los parques, los colegios públicos y las guarderías. Para que gane tu barrio, para que gane tu pueblo, para que gane tu ciudad, vota Partido Socialista. Gracias por ver el video.